explícame hermano que fue lo que te pasó mayormente yo le debí un dinero a un señor yo no tenía como pagar habló un poquito más alto entonces ese revirtió se metió para detrás de paso de trago parece yo también tuvo problemas entonces yo con un par de tigre más me dieron un par de cachazos por la cabeza después montaron una gispeta en la gispeta de ella y me llevó para un sitio para allá no sé dónde era ahí me propinó los tiros que tengo cuántos disparos son como cinco o seis tiros en el camino qué pasó que te iban diciendo en el camino no me dio nada porque yo iba sin conocimiento en el camino yo vine buscando conocimiento ya cuando casi llegando en medio de los tiros a quien tú acusa de esto de eso yo acuso a carlos carlos que carlos no sé el apellido de de donde él de la canela o que ya está preso no me dice cinco disparos el médico que te dice tengo cuantos días tenía interno del lunes cuál es el nombre tuyo era mucho dinero tú le debía cinco mil pesos dónde fueron nosotros ¿Puedo preguntar dónde pasó?